vamos a abordar el tema de piel o nefritis aguda y lo vamos a hacer a través de casos clínicos a través de casos clínicos y conforme los casos clínicos vamos a ir desarrollando todo el tema de interés hace unos días nos llegó bueno, vamos a tocar precisamente el caso clínico que hoy, hace unas horas nos acaba de llegar es de una amiguita, gran amiga que el día de hoy nos aborda por vía telefónica y finalmente la recibimos en el servicio de urgencias una jovencita de 19 años de edad que inicia con un dolor característico en la región lumbar en la región lumbar, que es en la región derecha ella lo refiere en ese sitio de inicio del dolor que posteriormente fue acompañándose de ardor pujo, tenermo, que es la sensación de que orina y no termina de orinar esos son los síntomas principales dejaron pasar unos, un par de días la evolución se fue complicando porque se agregó fiebre posteriormente de la fiebre náuseas y vómito ya después de haber pasado tres días de evolución acude a una segunda opinión y en donde la revisamos y la exploramos primero el interrogatorio creo que es importante el interrogatorio para ver cómo fue el inicio de su padecimiento ya que nos cuenta cómo sucedieron las cosas que si ya le había dado este dolor anteriormente y nos refiere que sí efectivamente ya había padecido hace un par o tres años de había presentado este dolor vamos a ver el video ¿cuándo empezó con el dolor? el lunes por la noche el lunes por la noche ya prácticamente tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, tres días tres días el dolor en qué parte empezó en qué sitio ese dolor se acompañó con náuseas con fiebre la presión baja la presión baja ardor para orinar sí ok aparte de esto ya le había dado este dolor anteriormente sí, hace tres años hace tres años este dolor le había dado muy bien como vemos fue un caso del día de hoy hace unas horas ya después de que nos empieza a contar el inicio de su problema nosotros la exploramos en donde hacemos una una vamos una maniobra clínica que se llama puño percusión es golpear precisamente en forma no tan tan fuerte nada más para ver si despierta dolor o una sensación de malestar al momento de golpear la parte lumbar y ese signo clínico se llama signo de Jordano Giordano fue el que lo descubrió y precisamente es positivo cuando empieza con dolor o se manifiesta con ese dolor al momento de de tocar de palpar ¿verdad? obviamente se descarta cualquier otra patología enfermedad abdominal se valora que no haya tenido irritación peritoneal o sea que haya un cuadro que tenga que ver con una cirugía una apendicitis o un quiste de ovario porque hay que recordar todos los diagnósticos diferenciales que se pueden confundir con una pielonefritis pues son varios hay que descartar que no sea por ejemplo en ese sitio del lado derecho hay que descartar que no sea apendicitis que no sea una colesistitis o sea piedras en la vesícula el apéndice es parte del intestino entre la unión del grueso con el delgado que se inflama y puede perforarse y puede ser un diagnóstico que tenemos que descartar también tenemos que descartar una neumonía en la parte inferior del lobo del pulmón de derecho en este caso que es el donde refiere más la molestia tenemos que hacer el diagnóstico diferencial y esto es a través de la auscultación de los pulmones también tenemos que descartar otras enfermedades de la mujer en los ovarios por ejemplo quiste de ovario un quiste hemorrágico que sea quirúrgico y estos son los diagnósticos diferenciales pero a través de la clínica lo podemos saber también nos tenemos que apoyar con estudios de gabinete por ejemplo rayos X laboratorio examen de orina ultrasonido abdominal para estar precisamente certeros en el diagnóstico que es una infección de vías urinarias bueno ya entrando en el tema de pielonefritis quería mostrarle un caso clínico porque así es como nosotros podemos tener más nos podemos tener en la mente la idea más precisa y recordarlo con más tiempo con un caso clínico hablando de pielonefritis pielonefritis si hablamos del riñón precisamente con un corte aquí sagital podemos ver cómo está por dentro del riñón sus segmentos en la parte interna se llama la médula y en la parte más exterior la corteza y en la parte interna está donde se colecta la orina y en estos triangulitos que están aquí que se logran tal vez observar estos triángulos es los filtros donde están los glomérulos en estos triángulos precisamente en la unión de la corteza con la médula es las pelvis las pelvisillas aquí en el sistema colector y en este sitio precisamente cuando las bacterias llegan a este sitio es ahí cuando hablamos de pielonefritis o infección del riñón porque hay otras infecciones en vías urinarias que son las cistitis pues son infecciones de vías urinarias bajas que son la vejiga por ejemplo y las infecciones de vías urinarias altas en el riñón son pielonefritis y las pielonefritis se dividen en complicadas y no complicadas aquí vamos a abordar que la pielonefritis aguda no complicada que es una de las causas muy comunes de consulta médica o de urgencias como en este caso que acabamos de observar la gran mayoría se presenta en mujeres en damas las infecciones de vías urinarias por varias razones una de ellas es por los orificios naturales que están muy cercas y por ende son más propensas a infección de vías urinarias la pielonefritis son dos vías de ingreso de bacterias a través de la vía urinaria la más común y la más frecuente obviamente es vía ascendente por aquí podemos ver una imagen cómo va en forma desde la vejiga subiendo las bacterias a través de los conductos urinarios que le llamamos ureter nosotros y llegan hasta precisamente llegar al riñón ahí en el riñón se van y se alojan en los filtros precisamente y provocan una inflamación provocan la piel o nefritis otra vía de ingreso de bacterias son a través de los vasos sanguíneos es una vía endógena por ejemplo una infección en otro sitio en los pulmones por ejemplo o en una herida quirúrgica y que a través de la sangre se van las bacterias y llegan a los riñones es otra vía de ingreso de las bacterias para ocasionar la piel o nefritis vemos que son las dos cuál es la más frecuente la vía ascendente a través de la vejiga cuáles son los síntomas que más común va a presentar las personas con piel o nefritis son dolor como la jovencita que acabamos de ver hace un momento dolor en la región lumbar puede ser unilateral del lado derecho o del lado izquierdo o puede ser los dos cuando es una infección bilateral o sea de los dos riñones una piel o nefritis aguda bilateral entonces ese es uno de los datos clínicos principales el dolor hay también hematuria macroscópica o microscópica macroscópica quiere decir que la persona puede observar a través de la taza del baño cuando orina una orina más concentrada más roja esto nos habla que hay un sangrado que es observable a simple vista y la fiebre estas tres características clínicas o escalofríos son los datos que más comúnmente se pueden presentar en una paciente con piel o nefritis escalofríos fiebre dolor lumbar son los datos pero hay otros como náuseas vómito por ejemplo pero eso es más que nada secundario a la misma fiebre pero esta misma infección se puede ir a la sangre la infección del riñón y puede llegar a la sangre y puede hacer una complicación pues severa y ocasionar lo que nosotros llamamos una sepsis o una reacción inflamatoria por una infección que se ha pasado a la sangre y después puede inmigrar hacia el corazón y esto puede ser mortal si no se atiende oportunamente desafortunadamente la gran mayoría de las infecciones de vías urinarias las subestiman y desafortunadamente llegan al servicio de urgencias ya complicadas las infecciones de vías urinarias la piel o nefritis y estas complicaciones pueden desarrollar abscesos pueden desarrollar necrosis de estas pelvis y esta necrosis pues es una complicación grave y esto también puede ocasionar complicaciones a futuro y desarrollar más sensiblemente la piel o nefritis crónica por eso es importante abordarlas por eso es importante a las infecciones de vías urinarias detectar cuál es el origen porque los factores de riesgo para desarrollar piel o nefritis ahorita los vamos a contar primero que nada los principales factores de riesgo son es más frecuente en mujeres en vida sexual activa la vida sexual activa favorece al desarrollo de infecciones de vías urinarias otra de los factores de riesgo son aparatos como los dispositivos el Diu porque se alojan y se adhieren bacterias a través de ese cuerpo extraño que es el dispositivo también otro factor de riesgo para desarrollar estas infecciones son piedras o litiasis en los riñones ya que se adhieren también bacterias a las piedras o los minerales que están dentro de estos filtros las piedras y se adhieren las bacterias y ocasionan infecciones este es otro factor de riesgo otro factor de riesgo también son son las personas que utilizan mucho las toallas sanitarias las toallas sanitarias personas que de repente tienen una salida de orina involuntaria utilizan la toalla sanitaria para evitar mojar lo que es la pantaleta y estas toallas sanitarias pueden contaminarse con bacterias porque normalmente tenemos todos bacterias en la orina estas bacterias de alguna manera no son causantes de infección pero cuando aumenta el número de bacterias en la orina si pueden generar una infección y las personas que utilizan estas toallas sanitarias en forma constante y no se las cambian periódicamente y dejan esa humedad en la toalla pues las bacterias que están ahí en forma ascendente pueden llegar a vejiga a través de la toalla a la uretra primero y posteriormente a vejiga y de vejiga subir por el ureter hasta llegar a los riñones esta es una de los factores de riesgo en las damas otro de los factores de riesgo fíjense que y muy común es la técnica del aseo cuando se van a hacer del baño van a hacer sus necesidades fisiológicas como al finalizar de hacer del baño a limpiarse la higiene muchas de las damas por estar en el trabajo por estar a las carreras como le dicen por ahí mis amigas que estamos con mucho trabajo y tenemos que rápido ir al baño y la manera de asearse muchas veces por la rapidez lo hacen de atrás hacia enfrente y arrastran lo que son las heces hacia lo que es la vagina y contaminan la vagina y posteriormente a la uretra y de la uretra en forma ascendente hasta la vejiga entonces la técnica adecuada es si van a asearse es de enfrente hacia atrás de enfrente hacia atrás parece sencillo parece de lógica pero créanme que hemos tenido a muchas pacientes aquí hospitalizadas complicadas por pielonefritis por esa técnica porque no nada más el médico se tiene que dedicar a dar el tratamiento para las infecciones de vías urinarias sino debe saber por qué está pasando tan constantemente infecciones o por qué presentó la pielonefritis porque una vez que se desarrolla la pielonefritis es una complicación las infecciones de vías urinarias son comunes sí pero si son recurrentes o si presentan pielonefritis hay que investigar por qué presentó la pielonefritis y el interrogatorio tan importante es que podemos descubrir que los factores de riesgo eran que se hacia van de atrás hacia adelante las heces contaminan en forma ascendente a vagina uretra vejiga ureter y riñones entonces la técnica es de enfrente hacia atrás otro factor de riesgo son los los pacientes que tienen sondas urinarias porque han sido operados por otro tipo de cirugías y que tienen su sonda urinaria pues se adhiere esa bacteria a la sonda urinaria y ocasionan infecciones y pueden ascender a ocasionar la pielonefritis los pacientes diabéticos mal controlados se favorece a desarrollar pielonefritis también otro de los factores de riesgo son los pacientes con inmunosupresión por ejemplo los pacientes que han sido trasplantados o pacientes que están en quimioterapia que sus defensas las bajan para evitar una reacción por ejemplo para evitar el rechazo también son vulnerables a infecciones de vías urinarias y a padecer pielonefritis del injerto trasplantado y es por eso que es importante hacer sus laboratorios mensuales al recién trasplantado sus cultivos de orina para detectar oportunamente infección de vías urinarias subclínicas esto que quiere decir que no hay manifestaciones clínicas pero a través del general de orina o el cultivo podemos observar desarrollo de bacterias y por ende podemos dar un tratamiento oportuno antes de que desarrollen los síntomas antes de que desarrollen una infección muy severa por eso el control periódico de los pacientes inmunocomprometidos como diabéticos o pacientes con quimioterapia y pacientes trasplantados obviamente otro de los factores de riesgo ya habíamos comentado son las piedras en los riñones o a través de los conductos urinarios obstrucciones de los conductos urinarios que disminuyan o provoquen obstrucción en el drenaje de la orina también otro factor de riesgo son en las personas embarazadas en las damas embarazadas por el crecimiento del bebé va tomando más tamaño y entonces al momento de crecer el útero la matriz entonces va haciendo una ligera compresión en los conductos urinarios y esto puede generar infección de vías urinarias y es más común que presenten pielonefritis las personas en el embarazo conforme va aumentando sus meses de gestación otro de los factores de riesgo pues ya mencionamos la gran mayoría de los factores de riesgo una importante es en las personas que ya van disminuyendo su nivel de estrógenos en las damas de 45 años en adelante en estas damas que es lo que pasa que el nivel de estrógenos disminuye y disminuye células o bacterias perdón que están protectoras como en el intestino tenemos nosotros lactobacilos que son protectoras de nuestro organismo también en las damas en región vaginal tienen lo que son lactobacilos protectores o en la piel cerca de lo que es el orificio natural vagina y la región anal entonces en ese en ese trayecto en ese segmento estas bacterias van a impedir que las bacterias de intestinales vayan a cruzar a región vaginal y posteriormente a la uretra y ocasionan la pielonefritis conforme va aumentando la edad el nivel de estrógenos va disminuyendo el nivel de bacterias protectoras también va disminuyendo por lo tanto las bacterias oportunistas del intestino van pasando con singular alegría a través de vagina uretra y a riñones y ocasionan la pielonefritis es por eso que las personas de 45 años en adelante con niveles de estrógenos menores son más predisponentes a desarrollar infección de vías urinarias para ellas cuando se hace esa detección hay cápsulas vaginales así como hay lactobacilos vía oral hay cápsulas vía vaginal de lactobacilos para proteger precisamente y tener profilácticamente bacterias buenas que protejan y impidan el pasar el paso de las bacterias patógenas en este caso bacterias intestinales ¿cuáles son las bacterias más comunes que se presentan en la pielonefritis? son la E. coli es la más común afortunadamente no es tan agresiva como otras bacterias que pueden adquirirse también estas infecciones sobre todo en pacientes inmunocomprometidos con defensas muy bajas pueden ellos adquirir incluso bacterias como la pseudomona y esta es una bacteria muy agresiva que si puede ocasionar complicaciones severas como abscesos o puede ocasionar lo que es el emfisema gas dentro del riñón y esto es algo muy complicado o pasar esa bacteria a través de la sangre y ocasionar una sepsis un choque séptico y eso es fatal en los hombres también es posible desarrollar pielonefritis y la causa más importante o la más frecuente en los varones es el crecimiento de la próstata el crecimiento de la próstata va a obstruir el drenaje de la orina y se va a quedar un reservorio una reserva de orina que no salió esa reserva de orina como normalmente hay bacterias es como un caldo de cultivo empiezan a crecer y multiplicarse esas bacterias en esa orina que no salió entonces al estar ahí estas bacterias pueden en forma ascendente ir hacia los riñones y ocasionar la pielonefritis es por eso que los pacientes de 45 años en adelante o 40 años en adelante hay que hacer su revisión periódica para la detección oportuna del crecimiento prostático y también por ende detección oportuna del cáncer de próstata y así evitar las pielonefritis en los varones entonces vemos que también en los hombres puede haber causas de pielonefritis esos son los factores más comunes pero el que más comúnmente desarrolla pielonefritis son las damas por todos los factores que ya hemos comentado ahora que es lo que se tiene que hacer una vez que hace uno el diagnóstico clínico el diagnóstico por inspección palpación percusión interrogatorio por la historia clínica bueno el otro estudio es un examen general de orina o un cultivo lo importante aquí en las infecciones de vías urinarias es detectar que bacteria es la causante que patógeno es el causante de esta infección de los riñones porque la gran mayoría damos antibióticos empíricos sin saber realmente si es el ideal para la bacteria y que ocasionamos cuando no damos un antibiótico correcto o no damos un tratamiento por el tiempo que debe de ser lo que hacemos es resistencia a las bacterias una bacteria que es coli que normalmente antes se trataba con penicilina antes se trataba con trimetropin con sulfametoxazol que es el Bactrim por ejemplo o las levofloxacinos o ciprofloxacinos que antes eran de la primera línea hoy en día ya la gran mayoría son resistentes la gran mayoría de las damas a este tipo de antibióticos porque ya se utilizaron en forma indiscriminada por un tiempo muy corto no trataron adecuadamente la infección de vía urinaria y por lo tanto ya son resistentes a este tipo de antibióticos ¿qué es lo que tenemos que hacer? lo ideal es hacer un cultivo un cultivo antes del tratamiento y después del tratamiento para estar seguros que la bacteria ha sido eliminada y así evitar la resistencia a los antibióticos ¿qué es lo que tenemos que hacer aparte del cultivo de orina? el general de orina un simple general de orina podemos nosotros detectar proteínas en la orina que esta proteína en la orina es secundario a la infección hematuria también el sangrado en la orina la podemos detectar y también podemos hacer un ultrasonido para ver si hay dilatación de los riñones y la tomografía una tomografía simple podemos detectar la piel o nefritis espero sus comentarios espero todas sus inquietudes y que también esperamos que nos sugieran qué temas quieren que abordemos para la próxima semana la próxima semana vamos a por ahí tenemos Stephanie algún tema que nos nos pidieron hasta el momento no doctor pero hay muchos comentarios y le mando saludos al igual que Maggie Arias que dice muchísimas dudas despejadas el día de hoy gran tema doctor muchas gracias Maggie Arias mi querida amiga precisamente Maggie otras causas de pielonefritis son riñones poliquísticos los quistes también la gran mayoría de los quistes renales cuando son más de 13 se llama poliquística enfermedad poliquística estos quistes son líquido estéril pero en ocasiones pueden sangrar internamente y pueden formar coágulos o se pueden infectar esos quistes y ocasionar la pielonefritis también en pacientes con quistes por ahí por whatsapp tengo un mensaje Stephanie que es anemia en pacientes con anemia renal es una anemia en pacientes con enfermedad renal crónica muy probablemente ese tema vamos a tocarlo es precisamente María Lourdes que nos estuvo mandando whatsapp el día de hoy y vamos a abordar el tema de anemia a través de la enfermedad renal crónica todo lo que sus dudas que tengan con respecto a la anemia los vamos a tocar en la próxima semana y vamos a estar receptivos a todos sus comentarios a través de la página web a través del facebook del instagram y siempre contentos y felices de poder estar compartiendo con ustedes esta información gracias y muchas bendiciones